¡Suenan las alarmas porque Justin Bieber se podría haber separado de Selena Gomez! Desde Dubái nos llega esta imagen del joven Bieber posando muy feliz y sonriente con una trabajadora de un spa que le hizo un masajito en un hotel en Dubái. Y ahora la fanaticada está muy preocupada porque se preguntan si es que Justin viajó sin su Selena Gomez o si está con ella pero no quisieron posar juntos. La familia dice que ya no está paradigmas y diretes, que los escándalos de la familia quedaron atrás, que lo principal a estas alturas de la vida es estar vigente y para confirmarlo ha querido poder...